Música Bernardo Bonero, simbolo nacional de la mediocridad de Colombia Bernardo Bonero, simbolo nacional de la mediocridad de Colombia Música Me canse de tus obras, me canse de tus cordas Y de tus esculturas, me dio que de las piernas Me canse de tus cordas, me canse de tus obras Y de tus esculturas, me dio que de las piernas Música Caricaturista, con suerte Caricaturista, con suerte Caricaturista, con suerte Música Me canse de tus obras, me canse de tus cordas Y de tus esculturas, me dio que de las piernas Me canse de tus obras, me canse de tus cordas Y de tus esculturas, me dio que de las piernas Música Caricaturista, con suerte Caricaturista, con suerte Caricaturista, con suerte Música Fernando Bonero, simbolo nacional de la mediocridad En Colombia, te pegaste a una puta idea Y no puedes hacer paz Yo odio, yo odio, yo odio a Bonero 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 Yo odio, yo odio, yo odio a Botero Yo odio, yo odio, yo odio a Botero